La concejal socialista Isabel Ambrosio y su marido se defienden de la acusación de haber cometido un supuesto delito contra la ordenación del territorio tras acometer unas obras en una finca de su propiedad en el término municipal de Ovejo. Al parecer, la finca pertenecía a la familia de su marido desde hace muchos años y después de comprarla, el matrimonio pidió un permiso de obras para la reparación del cerramiento en 2019, acometiendo la obra por silencio administrativo. Ya os he explicado lo que es un zuncho, se trata de una actuación menor, que se hace, además, a ras del suelo, no tiene volumen, no tiene altura en cuanto a la edificación, se ejecuta dentro de mi propiedad, en el perímetro que sigue estando en mi propiedad. Una actuación a la que yo actúo con anterioridad, con la solicitud de licencia de obra al Ayuntamiento de Ovejo, con fecha de noviembre del 2019, para la reparación del cerramiento exterior. Es decir, para reparar y contener la valla metálica, que en este caso delimita la propiedad de la que estamos hablando. El Ayuntamiento de Ovejo, por su parte, suspendió la obra en agosto de 2020 mediante un decreto cuando ya estaba finalizada. El problema radica en que, según el consistorio, el suelo es de especial protección al tratarse de la cañada real soriana. Ambrosio lo desmiente y asegura que el PEGOU fue modificado. Lejos de ser un suelo protegido, es un suelo urbanizable, ordenado y calificado de suelo industrial, por una adaptación del planeamiento del PEGOU, en este caso, y publicado en el Boletín Oficial de la provincia, con fecha mayo del 2019. Así, Ambrosio, que además recuerda que la vía pecuaria se redujo en 1956, quedando libre su propiedad, pide que se alquive la investigación contra ella y su marido.